Todos los días Cacho y sus papás iban como a la una de la mañana a trabajar a la panadería. A las 5 mientras los padres limpiaban, Cacho con los otros niños salía a repartir el pan. Algunos días después de trabajar iba a la escuela y otros no, pero cuando iba se quedaba dormido en clase. Entonces la maestra mandó a llamar al padre y le dijo que Cacho no debía trabajar. En esos días vino un tío del campo y reemplazó a Cacho en el trabajo de la panadería. Por eso él ya no trabajaría más y podría volver a la escuela como los otros niños.